El cáncer de próstata es un cáncer especial porque necesita no sólo de resultados oncológicos o sea no sólo hay que curar al paciente sino que está obligado a tener resultados funcionales a tener una buena continencia y una buena potencia sexual. Yo siempre digo que el robot cuando se rodeó alguien lo estaba pensando en el cáncer de próstata porque es el que yo creo que es la cirugía más adecuada para el uso y para el aprovechamiento del robot. La robótica lo que aporta realmente es la mejoría en esos resultados funcionales la precisión que te permite a la hora de operar a la hora de poder llevar quitar la próstata sin sin tocar el resto de los haces neurovasculares hace que los resultados de continencia sean muchísimo mejor cerca del 90% de los enfermos que operamos tras la retirada de la sonda o en pocas semanas están orinando perfectamente sin pañales y sin nada con lo cual para empezar se olvidan de que han tenido un cáncer de próstata. Aquí en nuestro hospital lo estamos usando también sobre todo en la nefrectomía parcial robótica que es aquellos casos en que los tumores de riñón son pequeños y permiten quitar sólo el tumor dejando el resto del riñón que por ya que permite hacer unas muy buenas suturas y permite hacer las cosas mejor y también estamos utilizando en la cistectomía que es aquellos casos en que tenemos que estirpar la vejiga completa porque nos permite también la preservación de esos haces neurovasculares con mejores resultados también en tanto en continencia como en potencia. Normalmente hacemos cursos para 20 25 personas no hacemos cursos multitudinarios porque lo que pretendemos es que los urólogos tanto residentes como facultativos que vienen estén cerca de nosotros estén en quirófano con nosotros porque muchas hay muchísimos equipos en toda españa y en el resto que están empezando con la cirugía robótica y nosotros llevamos mil casos eso es la experiencia y esa experiencia es la que les vamos a aportar y para aportarle eso no se consigue contando una charla se consigue estando ahí al lado donde te pregunten oye mira yo me tengo problemas en este paso en este y ahí es donde nosotros le podemos aportar esa experiencia que hemos conseguido después de estos años.